Hola amigos, yo soy Salvador Sánchez y ese o esa que ven atrás de mí es el nuevo Honda BR-B que puede ser un SUV, puede ser un crossover, puede ser un monovolumen pero llega desde Tailandia a México con la premisa de ofrecer la mayor cantidad de espacio ya que tiene 3 filas de asientos por el menor precio posible compite directamente contra Volkswagen Caddy, contra Peugeot Partner Tipi o contra Toyota Avanza pero también es una gran opción para aquellos que estén buscando un SUV subcompacto y en esta opción tienen 3 filas de asientos y toda la calidad de la marca Honda así es que vamos a conocer todos los detalles de este Honda BR-B Pues aquí lo tienen, este es el Honda BR-B este nuevo producto de la marca japonesa que llega desde Tailandia y se puede ver desde algunos ángulos que si Honda CR-B hubiera tenido una noche loca con algún vehículo desconocido, pues tal vez resultaría en este producto que tiene una parrilla de gran tamaño con cromo, un logotipo de Honda también muy grande y la parte lateral vemos que ve más hacia ofrecer un mayor espacio interior y una mayor comodidad para los pasajeros en lugar de tener un diseño un poquito más llamativo o no sé, no me encanta mucho la parte lateral de Honda BR-B sin embargo tiene aquí rines de 16 pulgadas de aluminio de dos tonos tiene también los pasos de rueda y las partes más bajas de la carrocería con plásticos negros y tiene también un poquito de diseño esta línea de carácter que sale desde la salpicadera y que se difumina en la parte media de la puerta y que a partir de la manija trasera también sale otra línea de diseño que recorre hasta acá, hasta donde está el portaplancas la parte trasera también ve más hacia la visibilidad exterior hacia tener un ambiente interior con más luz y las calaveras son, parece ser una sola calavera ya que están unidas por esta parte de en medio de Honda BR-B y una vez que conocimos el exterior de este BR-B es turno de conocer el interior y justo lo mejor de aquí es el espacio que ofrece para 7 pasajeros ya que tenemos una parte delantera un tanto sencilla pero agradable en cuanto a diseño agradable también en cuanto a materiales a esta combinación, sabemos que son materiales duros en toda la cabina lo normal en este segmento, tenemos el volante forrado en piel tenemos también la palanca y el freno de mano no está forrado en piel la palanca sí, son esos detallitos que sí se agradecen tenemos un clúster de instrumentos, vamos prendiendo el vehículo, ahí está el clúster de instrumentos muy al estilo de lo que vemos en City o en HR-B y algo muy raro es que se prende de un botón que está colocado en la parte izquierda del volante muy al estilo de Porsche o de Mitsubishi Montero tenemos aquí controles al volante que parecen los de la televisión de mi casa de hace 20 años que es de canal, volumen y modo tenemos dos bolsas de aire solamente dos bolsas de aire frontales ahí es donde es un punto débil de este BRB tenemos para desconectar aquí también el control de tracción cosa muy buena tenemos un aire acondicionado de una zona también muy bien y tenemos una pequeña pantalla la cual no tiene ni el brillo ni el contraste ni que quisiéramos y se ve, está un poquito más pequeña también de lo que aparenta ser también tiene algunos detallitos esta pantalla vamos a apagar el aire acondicionado ya que si lo tenemos ahí en el modo normal no tiene para subir o bajar volumen tenemos que irnos a Home y a partir de aquí de Home ya tiene para subir y bajar volumen y este es su menú el cual también es muy básico tenemos los diferentes medios con los que se puede tener aquí el sistema de infotenimiento AM FM para conectar un USB o el iPod auxiliar o por Bluetooth de ahí en fuera no tiene nada más este sistema de infotenimiento el cual también tiene aquí está el auxiliar el USB y el de HDMI aquí abajo tenemos una otra salida de corriente de 12 voltios tenemos espacios para guardar cosas está bien en cuanto a espacios de almacenamiento no tenemos tampoco un descansador brazo central le haría falta un descansabrazo central sin embargo se siente bien la posición de manejo no es mala tienes mucha visibilidad hacia todos lados gracias a los vidrios que son realmente muy grandes pero como les dije lo mejor está justo en la parte trasera que vamos a ver justo en este momento y ya estamos en la segunda fila de asientos de este BRB el cual tiene mucho espacio y ese va a ser la causa principal por la que la gente se compre este producto el asiento del conductor está echado todo para atrás esta banca es deslizable hacia adelante hacia atrás también el respaldo se hace para adelante para atrás las cabeceras se hacen para arriba entonces todo esto hace que la segunda fila de asientos tenga espacio suficiente para dos personas y tal vez hasta tres aunque tres personas si pueden ir un poquito apretadas pero bueno para eso está la tercera fila de asientos la cual es de muy fácil acceso solamente tenemos que hacer la segunda fila para adelante nos metemos cerramos la puerta y para que puedan ver todo el espacio que se tiene vamos a hacer este asiento para allá este para acá y ahí está el espacio para piernas el espacio para cabezas y la cabecera y este es para dos personas solamente y si quieres ir todavía más cómodo tienes que hacer el asiento para adelante y estiras tus piernas y pones el aire acondicionado que ahí tiene rejillas de aire acondicionado apuntando hacia ti y puedes ir en la tercera fila de asientos de este BRB de una manera muy cómoda ya que también tiene portavasos y este pequeño lugarcito para almacenar algunas cosas y ya por último como es el espacio de la cajuela de este Honda BRB ahí tenemos las tres filas de asientos en uso y aún así tenemos un espacio razonable para la cajuela un espacio razonable para un par de maletas para bolsas de super para algunas otras cuestiones y si queremos y necesitamos más espacios solamente es cuestión de hacer los asientos los respaldos para adelante y jalamos este cordón y la fila se hace para adelante y tenemos ahora sí mucho muchísimo espacio de carga aquí en este Honda BRB si es que la tercera fila de asientos no se llegara a utilizar y si lo que queremos es un Honda rápido pues ahí está el Civic Type R ya que este Honda BRB no es precisamente el SUV más rápido ni pretende serlo ya que su orientación es netamente familiar es una orientación cómoda entonces tiene un motor que comparte con el City es un 1.5 litros 4 cilindros atmosférico con 118 caballos de potencia y 107 libras pie de torque ahí voy acelerando a fondo no acelera mal pero teniendo en cuenta que pueden caber hasta 7 personas y equipaje ya con 7 personas y equipaje tal vez sea un poco más lenta tiene un modo Sport en la caja de velocidades que es una transmisión CVT que es una transmisión un poquito ruidosa aún hace que el motor sea un poquito ruidoso pero en la posición S mantiene las revoluciones un poco más arriba entonces sí le da un poquito más de empuje a este motor el cual bueno su fortaleza es que nos ha estado entregando cerca de 15.5 hasta 16 kilómetros por litro de un manejo combinado entre ciudad y carretera entonces habla muy bien de que si lo que se quiere es ahorrar gasolina y tener un consumo bajo pues el motor del Honda BRB es bueno si se quiere andar rápido pues no es el SUV más rápido sin embargo al final del video como en la mayoría de los videos tenemos el top speed de esta camioneta este fue el Honda BRB 2018 un SUV que llega a México con cartas muy fuertes para ser uno de los mejores del segmento en cuanto a capacidad para extranjeros en cuanto a eficiencia y en cuanto a confiabilidad de productos Honda tal vez tenga algunas áreas de oportunidad en términos de equipamiento de empuje del motor o tal vez de sistemas de infotenimiento y conectividad pero sin duda alguna es un producto muy razonable para los que buscan sobre todo espacio interior yo dejo en la parte de abajo el precio de este vehículo en México y también el espacio de los comentarios para que dejen cualquier queja sugerencia tip felicitación o cualquier otra pregunta que tengan acerca de este y de todos los videos que tenemos para ustedes en este canal yo me despido y los veo en la próxima ahora si nos preparamos para el top speed de Honda BRB 3 2 1 100 km por hora y mucho ruido del motor 120 140 150 150 160 vamos vamos por más 162 170 tantito antes de 170 y se murió ahora vamos a frenar bien frena bien se va un poquito del pedal hacia adelante pero en términos generales bien sale ahora si bye